¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Estamos en recalificación de la Liga MX. Hoy juegan los Tuzos del Pachuca contra la Chiva Rayadas del Guadalajara. Una temperatura de 7 grados en la Bella Irosa, 2.432 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues todo listo para que arranque este partido. El señor Ortiz consultando a sus asistentes, todo listo para que arranque este partido. Ya, ya, dice vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido. Son las Chivas Rayadas tocando para Antuna. Antuna con su velocidad va a buscar la jugada de pared. No le hicieron la devolución y finalmente otra vez se la tiene Chivas. El disparo, fácil, tranquilo para Ustari que quiere sorprender con una salida rápida. No, qué despeje tiene este hombre, qué bárbaro. Qué despeje, dejó en mano a mano de la Rosa, de la Rosa. ¡Ah! La desvió Toño y pegó en el poste. Y luego se va para afuera. Una gran atajada, una gran desviada de Toño Rodríguez en el disparo de Roberto de la Rosa. La primera de peligro, Yayo. Sí, espectacular, ¿eh? Primero se despeje de Ustari que lo mide mal Olivas, pero lo de la Rosa es destacado. Pero en esta institución aguantan a los técnicos, les dan apoyo. Y bueno, ahí tienen ustedes la respuesta. El Pachuca está en la recalificación y Alexis Vega que sale a toda velocidad controlando y tocando este balón. Y le salió un poco largo para Antuna, pero va a llegar Antuna. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Chivas! ¡Qué bien le pegó a Antuna! Parecía que se abría la pelota. Y le pega de maravilla con la pierna derecha. Las Chivas están ganando, ya hay uno por cero. Qué jugada, ¿no? Entre los dos extremos. Alexis Vega primero se quita la marca en fila. Y sí, como tú comentas, Raúl, parecía el pase largo, pero Antuna le dio espacio a la pelota, ¿no? Pero dejó que corriera un poquito y saltó un zapatazo que cruzó la pelota. No sé si Ostari lo sorprendió, lo agarró mal parado porque ya no tuvo reacción en ese disparo. Y eso es lo que hace Sosa, pero Chivas marca correctamente, aprieta en la marca. Sosa deja pasar el balón muy bien, luego engancha. Sosa busca esta. ¡Hay un desvío! Y la reacción de Toño. La reacción otra vez de Toño Rodríguez, extraordinaria. Porque había, ahora sí que puro reflejo, puro reflejo. Y alcanza a desviar la pelota. Gente de Chivas que es muy rápida, que pueden agarrar adelantado, mal parado. Pues pueden meter en problemas al Pachucora, a Brizuela. Aquí viene el Conejo tocando. Y otra vez Alexis Vega, otra vez Alexis Vega haciendo la diagonal. Alcanzó a tocar, Angulo que se la regresa. ¡El disparo! Balón que se va por arriba. Pero la trabajaron bien, ¿eh? Sí, está tardando mucho en su regreso Pachuca. La respuesta de Pachuca Sosa que toca al costado. Pardo va a encarar aquí a Ponce. Aquí viene, mano a mano. Vamos a ver qué hace Pardo, una buena pinta. Ahora le pega y el balón va por arriba. La hizo bien y luego le pegó mal, Toño. Vamos a ver ahora. Hacen jugada, esta jugada. Y tienen que tocar atrás otra vez para donde está Figueroa que le pega de esta manera. ¡El disparo! Este disparo lo alcanza ya a desviar Cabral cuando iba hacia la puerta. Ya estaba Toño Rodríguez atrás. Vamos a verla nuevamente. Por el otro lado está Ricardo Pelas y está Mauri Vergara. Están nerviosos y cómo no. El partido buenísimo. ¡El remate! El remate de Murillo sale justo a donde estaba colocado Toño Rodríguez. JJ más y es un buen futbolista. Buen futbolista. Y bueno, tiene que seguir afianzándose en la Chivas. Eso es una realidad. Hay que pegarle a puerta. Se perdió un tiempo. ¡El disparo! ¡No bueno! ¡No bueno! No bueno, Ustari que detiene en el disparo a Quemarropa. Una muy buena tajada de Ustari. Pero te digo una cosa, Toño. Era para más. Sí, extrañamente Chivas tiene mucho espacio. Primero para Brizuela, que tiene el tiempo de observar. Logrando campeonatos, títulos, inclusive cuando viene para cobrar Sosa con este servicio. ¡Buen servicio! ¡El remate a gol! ¡Gol! ¡De los Tuzo! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! Se levanta Murillo, mete el cabezazo. Me da la impresión que alguien más alcanza a desviar. ¡No bueno! ¡No bueno! ¡No bueno! Pues tiene derecho, Toño. Nunca hace goles. Y está metiendo el del empate. Y sacó ahí el ritmo colombiano. Oscar Murillo, que ya había ganado una pelota en el primer tiempo. Acá otra vez se le va a su marca, que es Luis Olivas. Termina rematándole a la espalda del joven central de Chivas. Porque la tuvo al 16. Exactamente. Cabral, ¿no? Ya jugó un ratote. Sí, yo creo que tuvo alguna molestia, Cabral, ¿no? Cuando viene otra vez Pachuca. ¡Atención! Aquí viene de la Rosa, mano a mano, mano a mano. ¡El disparo, gol! ¡Gol! ¡De los Tuzos! De la Rosa, mano a mano, allá con el arquero Toño Rodríguez. Y define de esta manera. Horror defensivo de las Chivas. Una pelota que parecía no tener tanto. Se cae uno de los centrales. De la Rosa gana en la trabada al otro. Y ya no había oposición alguna para escaparse y enfrentar a Toño Rodríguez. Que le hace la chique de la Rosa. Define por debajo del Cancerbero. Aquí está lo de Tiva Sepúlveda caminando hacia atrás. Se cae. Olivas llega tarde. Y estaba liquidado. Guadalajara. Pachuca le dio la voltereta y el rebaño. Y tener ahí a Erika Aguirre y a Catalano. A los dos, ¿no? Yo creo que va a tirar para adelante a Erika Aguirre. Así es. Mira, Erika Sánchez que toca así. Aquí viene Romario. Buena tajada. Y no hay un buen disparo. Y otra vez Toño Rodríguez. Otra vez Toño Rodríguez. Parecía que Pachuca hacía el segundo. Y bueno, nuevamente el arquero de Chivas. Haciendo una muy buena tajada y salvando a la Chivas. Factor determinante ya Toño para que esto no sea mayor por parte de los Tuzos. Sobre todo la segunda jugada es una... ...que va a la marca. Ahora sí viene Chivas con una salida a velocidad. Ahora tiraron a Antuna para el otro lado. Y acá está la marca de Kevin. Kevin lo va a esperar, lo va a esperar, lo va a esperar. ¡Le pega! Y el balón que pasa cerca. El balón que se va a un lado. Dos a uno. Gana los Tuzos. El fútbol es descompliado. Ahí está, mira, ya Catalán jugando por derecha. Prepara, dispara. ¡Toño Rodríguez! ¡No, bueno! ¡Qué partido de Toño! ¡Qué bárbaro! ¡Qué disparo! Allá iba para adentro. Pachuca quiere aprovechar para liquidarlo. Y acá viene Guzmán. El pocho Guzmán para cobrar el tiro de esquina. Ya va Murillo otra vez. Y ve Herrera. Herrera es un buen cabeceador también. Pesolano. De un lado para otro. Parece un enjaulado. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tuzos! Murillo otra vez. Se anticipa. Remata de cabeza. La manda a guardar. Vamos a ver si nos vuelve a bailar Murillo. Pero dos goles de Murillo. ¡Qué bárbaro, Toño! Y tres remates en tiros de esquina. No lo pudieron detener. La asignación de marca no terminó funcionando. Ahí está Murillo que va. Arremete con todo. Romario Ibarra que con una finta intenta salir. Se quita bien a su marcador. Toca correctamente. Y aquí el balón lo va a tener el equipo de Pachuca con Roberto de la Rosa. Que tiene espacio. Tiene espacio. Por eso tiene que conducir, seguir al frente. Y empiezan los movimientos. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tuzos! ¿Qué digo gol? Golazo de Roberto de la Rosa. Acabábamos de mencionar la confianza que se tiene Roberto de la Rosa. El crecimiento futbolístico en la segunda mitad del torneo. Y así le pone el punto final a la catástrofe rojiblanca. Chivas está quedando en el repechaje y se está quedando goleado además en Pachuca. Y los Tuzos van a enfrentar a la América y lo van a hacer inspirados. Es que en esa dividida me parece polígrafo, ¿no? Afloja mucho, pero ya, a ver, la conducción, ese empate los vino a desacomodar completamente. Y el 2-1 más. Fue el cabezazo defensivo por parte. Penal. Marcó penal. Sí, es que llega Ibarra y le termina, termina rollando la espalda al jugador de Chivas. El gato, a ti, dice, bueno, pues un penal para ver si Guadalajara pone un poco más decoroso el asunto. Tíramela, tíramela para allá. Le está señalando el lado derecho de Histario. Aquí viene Antuna, aquí viene Antuna. Frena, frena, Ustari, aguanta. Gol, gol. Se lanzó, ya no aguantó, se lanzó. Antuna la tira. No, güey. No, la, 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 la seña de Antuna. Mejor lo hubieran fallado, ¿eh? Por favor. Si era para hacer eso. Por favor, Antuna, después de lo que ha pasado, el gol que dejaste ir. Hay falta. Y se acabó. Se acaba, las Chivas están fuera. Pachuca. Pachuca es el rival de la América. Pachuca contra América. Qué serie más buena vamos a tener. El partido de ida lo tenemos aquí en la casa del fútbol. Se va Ricardo Peláez, desconsolado. Porque, como bien decía Toño, quedaron en noveno, ¿eh? En noveno en el torneo regular. O sea, en una liguilla normal no hubieran calificado. Y esto, esto no es para un equipo como Chivas, Toño. Definitivamente un año triste para Guadalajara.